Yo soy Sancho Panza, el escudero de los Quijotes. Yo soy Lorto porque me gusta el hotel mucho. Yo soy Lucía, la novia de Don Quijote. Don Quijote piensa que soy muy bonita, pero en realidad no lo soy. Yo soy Rosy Mate, el amor de tu tío de esos viejos de mi guapa. Yo soy Rosy Mate, el amor de los Quijotes. Sí. Gracias por ver el video.